Los magistrados de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia declararon inconstitucional la candidatura presidencial de Elías Antonio Saca González, quien compitió en las pasadas elecciones de febrero de este año bajo la bandera del movimiento Unidad. En la sentencia, los magistrados dejan sin validez la decisión del Tribunal Supremo Electoral de inscribir a Saca González como candidato, aduciendo que contraviene el artículo 152 de la Constitución que establece que un candidato no debe haber ocupado la presidencia en dos periodos presidenciales anteriores al que pretende desempeñar porque el principio de alternabilidad establecido en los artículos 88 y 152 de la Constitución exigen al menos 10 años de separación entre el desempeño de una presidencia de la República y la reelección en este cargo. También los magistrados valoraron que el expresidente Elías Antonio Saca es concesionario de frecuencias de radio del Estado las cuales se dio en el año 2013 a familiares y esto es considerado como un ir y venir porque se quita y se pone de acuerdo a los intereses del momento, lo cual según los magistrados es un fraude a la Constitución. La sentencia fue firmada por los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional Florentín Meléndez, Velarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y Eliseo Ortiz.